¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Espero que muy bien! El día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar un deliciosísimo pastel en forma de corazón con un relleno de crema de fresa, que es ideal para este 14 de febrero si lo quieres compartir con tus seres queridos. Si quieres saber cómo prepararlo, no se vayan y acompáñenos a ver el video. Pero antes de empezar, si nos están visitando por primera vez, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que así se les notifique de cada video nuevo. Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son los siguientes. En esta ocasión para hacer el pan, yo ya compré una cajita de harina que viene preparada. Solamente lo único que se le tiene que agregar son los ingredientes que dice en la parte de atrás de la cajita. Esta cajita dice que va a necesitar 3 huevos, 1 tercio de aceite vegetal y 1 taza de leche. Y los ingredientes que vamos a necesitar para el relleno de nuestro pastel, que va a ser de crema de fresa, se los voy a dar más adelante. El primer paso que vamos a realizar es agregar nuestra harina en el tazón de nuestra batidora. En las indicaciones de nuestra cajita, dice que tenemos que agregar 3 huevos, 1 taza de leche y 1 tercio de taza de aceite vegetal. Ahora vamos a batir. Ya se aseguró. Le damos velocidad media para que nuestra harina no salga volando. En las indicaciones de nuestra cajita, dice que nuestra harina tiene que estar batiéndose durante 2 minutos a velocidad media. Ya pasaron los 2 minutos, ahora le vamos a apagar. Le levantamos. Y podemos apreciar de que ya no quedó ningún grumito. Los pequeños residuos que logran ver ahí son de pedacitos de fresa que ya venían incluidos en nuestra harina de sabor fresa. A continuación, a nuestro molde le vamos a agregar un chorrito de aceite vegetal. Y le vamos a untar sobre todo nuestro molde. Esto nos va a ayudar para que nuestro pan no se nos vaya a pegar y sea más fácil de retirarlo. Listo. Ahora agregamos nuestra masa en nuestro molde. Le damos unos pequeños golpecitos para que se empareje. Listo. Ahora lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados durante 20 minutos o el tiempo que sea necesario. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra crema de fresas, que va a ser para el relleno y para la cobertura, son los siguientes. Vamos a usar los ingredientes. 250 gramos de queso crema. 4 cucharadas de mermelada de fresa. 40 gramos de azúcar. 1 cucharadita de extracto de vainilla. Y también una lata de media crema. Así que pausa el video, apunta todo bien. ¡Que comenzamos! En un bol vamos a agregar a nuestro queso crema a temperatura ambiente para que sea más fácil de batir. 1 cucharadita de azúcar. El azúcar. El extracto de vainilla. La mermelada de fresa. Y también la media crema. Nos ayudamos con una espátula para retirar lo más que podamos de la media crema de la lata. Ahora vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Bueno amigos, ahora para que nuestra crema de fresa tenga un poquito más de color, le vamos a agregar una gotita de color rojo. Seguimos batiendo. Le sigue faltando color a nuestra crema de fresas. Así que le voy a agregar dos gotitas más. Y vamos a ver cómo nos queda. Mezclamos nuevamente. Bueno amigos, ya quedó del color que nosotros queríamos. Pero si ustedes gustan, le pueden ir agregando poco a poco el color rojo. Hasta que tengan el color deseado. Ahora reservamos. Y lo llevamos al refrigerador. Mientras se enfría nuestro pan. Para rellenarlo con nuestra crema de fresas. En esta toma apagamos las luces. Porque no dejaban ver el color natural. De nuestra crema de fresa. Si logran apreciar. Aquí se mira un poquito más rosado. Que el anterior toma. El siguiente paso que vamos a realizar es. Con la ayuda de una espátula. Vamos a despegar todo nuestro pan. Para que se nos sea más fácil retirar el pan del molde. Ahora vamos a cortar nuestro pan. Aproximadamente del grosor de un dedo. Hay que tratar de que nos quede lo más parejo que se pueda. Quitamos la tapa y reservamos. Ahora con un cuchillo vamos a hacer un pequeño corte. Y le vamos a sacar el relleno. Y ahora con la ayuda de una cuchara. Le vamos a retirar un poco del pan. Le vamos a hacer un pequeño orificio. El pan que le estamos quitando. Lo podemos reservar. Y disfrutar con un cafecito. Aproximadamente le vamos a quitar. Lo de un dedo. Ahora sacamos del refrigerador. A nuestro relleno que preparamos. Logran ver que la textura es un poquito dura. Ahora se la vamos a agregar. De relleno a nuestro pan. A continuación. Tomamos nuestro pan. Y lo cubrimos. Le agregamos un poco de crema de fresa. Para cubrir nuestro pastel. Con la ayuda de una pequeña espátula. Vamos a distribuir toda la cobertura de nuestro pastel. De relleno a Irene. Yármere. Entonces voy a seguir. Vamos a agregar el gel. para decorarlo yo solamente voy a utilizar rebanaditas de fresa y lo voy a poner sobre los costados de nuestro pastel también vamos a estar utilizando rebanaditas de almendra y para el centro del pastel le pueden poner el mensaje que ustedes quieran si es que se lo van a regalar a un ser querido nosotros cuando editamos el video decidimos poner el mensaje de feliz día del amor y la amistad para que tengan una idea de como les quedaría si es que deciden ponerle un mensaje y el mensaje se lo pueden poner con un poco de chocolate de cobertura lo pueden llevar al microondas durante 20 segundos y se lo ponen en una bolsita y ya pueden escribir el mensaje que ustedes gusten bueno amigos así nos quedó nuestro pastel en forma de corazón ahora lo vamos a cortar para que miren como nos quedó por dentro el relleno con la espátula retiramos una rebanadita miren así nos quedó nuestro relleno ahora lo vamos a probar está riquisísimo amigos se los recomiendo mucho se siente la textura cremosito así que no hay excusa para no regalar nada en este 14 de febrero así que ya tienes tu primera opción este delicioso pastel en forma de corazón relleno de crema de fresa espero y les haya gustado el vídeo de hoy si así fue los invito a que me regalen un me gusta lo pongan en sus favoritos y también lo compartan en todas sus redes sociales Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otro vídeo más Dios me los bendiga y nos vemos la próxima